Para Scorpion, te llaman a capítulo con algo relacionado con la parte profesional. Haz caso, no te molestes, no estás mal aspectado. De vez en cuando las críticas hay que tomarlas de manera constructiva y verás que incluso después que hagas esos cambios y pongas como quien dice orden a las órdenes, valga la redundancia que te están diciendo, todos te comienzan a felicitar y ver que ese trabajo se va a dar de una mejor manera. Por otro lado, para Scorpion, fíjate en la fertilidad, sale muy bien. Si viene un cuñado, un primo, un hermano, un compadre, alguien por allí a ofrecerte algún tipo de trabajo, por tres semanas, acéptalo porque también hay una ganancia de dinero importante. Pero por otro lado, para los Scorpion, le digo, sale la carta de la fertilidad. Así que pendientes, sí puede venir un nuevo miembro para la familia. El color para ustedes, los tonos turquesas, los tonos azules intensos porque la inteligencia la tienes que manejar desde hoy para cada uno de esos negocios que se te van a dar en este periodo.